Cuéntanos de tu experiencia en Sundance. Es algo que nos interesa mucho, es como uno de mis festivales favoritos, presionando por el enfoque que tiene, es un cine independiente y además que es uno de los que siempre marca tendencias en el mercado. Risk independence es su frase. Pues originalmente yo no iba a ir al festival, yo estaba enfocado en otras cosas y yo estaba muy contento porque la película, esto no es Verlaine de Harry Sama, se iba a estrenar allá. Si no es porque uno de los productores, Toño Portapilla, también dice, güey, tienes que ir. Yo, no, Toño, ¿cómo crees? No, tienes que ir porque es algo súper importante para tu carrera, tú no sabes que puedas salir a raíz de esto y es como, ay, está bien. Me lo dijo el sábado previo a nuestra a nuestra premier. O sea, me lo dijo el sábado veintitantos, ¿no? La premier fue el 26 o 25 de febrero, me acuerdo así. Bueno, total, yo no tenía visa. Fue toda una locura ver el tema de la visa, me la dio en el mismo día y obviamente fue como, ¿a qué vas a mi país? La entrevista en el consul. Quien haya ido al consul entiende que la presión es sumamente alta en estas situaciones. Más cuando adelante de ti hay alguien que le dice, no, no puedes decir, no te doy la visa. Por un motivo más fuerte que al que tú pretendes ir, ¿no? Bueno, siendo mi primera vez en los Estados Unidos, conociendo la nieve y en un festival de esa magnitud, yo estaba totalmente en choques. Yo llegué el jueves, nuestra premier fue el viernes. Pues nos pasaron a la sala del Q&A, estuvimos platicando y demás. Entonces empezaron a entrevistar. Y realmente es como tú lo ves desde fuera, ¿no? Llegan, está el banner enorme, te toman la foto, saludar las entrevistas. Y de pronto se escucha una voz que dice, ah, Marina es jefe. No sabíamos que Marina iba a estar en la premier porque sabíamos que estaba con otros compromisos por el tema de lo de Roma, ¿no? Y platicar con ella, yo creo que es una de las entrevistas más padres del festival, porque es una persona con tanta credibilidad humana, con tanta... está tan centrada. Yo le pregunté, Marina, ¿cómo se siente? Y dice, no me hables de tú, no me lo es de usted, háblame de tú, por favor. En un modo en plan, ¿no? Total que entramos a la función, empieza la película y es todo un alucinio, ¿no? Termina la película y empieza la sesión de preguntas y respuestas. Muchas de las personas que estaban en la función se sienten identificadas con la película, ¿no? La película está ambientada en el México de los ochentas, justamente en el marco del mundial del ochenta y seis. Y todo este rollo del arte contemporáneo y punk underground mexicano se ve reflejado en la película. Y gente de Inglaterra, de Japón, nos dice, es que yo viví eso en mi país y demás. Entonces, estar en Sundance con un proyecto de ese tamaño, yo considerándome a mí mismo punk de alguna manera, como persona, y estar como actor ahí, o sea, fue... ha sido uno de los regalos más increíbles que me ha dado a mí. Ok, cuéntanos un poquito de cómo fue tu preparación para el papel. Para Esto no es Berlín, nos preparamos de una manera muy padre. Bueno, mi personaje es Filipe, él es un videoasta, es un cuate que hace videoarte como Jimena Cueva, Ricardo Nicolayevsky. Y la preparación, tanto de mía como de todos, fue básicamente la construcción del personaje, tu biografía, pero bajo el contexto de todos somos artistas contemporáneos, ¿no? Como es un artista contemporáneo, pues vamos a hablar con ellos. Nos llevaron a Cate Atirado, que hace performance, nos llevaron al Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Moac, nos llevaron al Espacio Escultórico. Tuvimos varias sesiones de varias horas en las que discutíamos distintos performance y demás. Y lo padre de todo esto fue que creamos como una especie de hermandad, como una especie de pandilla, ¿no? Y eso ayudó muchísimo a la construcción de los personajes de todos, porque nuestras biografías, aunque no habíamos planeado, se empezaban a cruzar con otros personajes, de una manera muy natural, muy orgánica, ¿no? Bueno, mi primer llamado con esta película fue en Avenida Monterrey, el jueves santo del año pasado. Y Jari nos dice, bueno, pues ya vamos a tirar, desnúdense. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Sabíamos que iba a haber mucho nudismo, no sabíamos que en ese momento iba a suceder. Y el performance es, vamos todos nosotros desnudos, con varias palabras escritas en rojo en todo el cuerpo, jalando a otro de los protagonistas en una carreta, deteniendo una comitiva de camiones y de gente y demás. Entonces, hacer el primer llamado para mí fue como, Dios, ¿no? ¿Qué hago, no? Pues nadie de otra. Estuvo muy padre, la verdad es que hicimos nada más como cinco tomas. Yo no había dormido tan bien en semanas, porque fue tan catártico, tan delentraño, ¿sabes? Y hubo momentos en el cual pues ya no nos daba pena. Llegaban los chicos de producción a taparnos y demás. Dicen, no, pues íbamos a hacerlo de nuevo, no te preocupes, no pasa nada. Ya estamos aquí, ¿no? Y para ese personaje, pues... Todos tus papeles muy diversos. Sí, han sido muy distintos. Y luego la película de Zombies en Cancún. Sí. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Hiciste casting? Sí, estuvo muy padre porque, bueno, en Facebook salen distintas convocatorias, ¿no? Yo, siendo un actor primerizo, pues recurrí a todo este tipo de páginas de Facebook para poder cachar castings, ¿no? Porque yo no sabía qué onda. Y yo veo una convocatoria de un póster que me llama mucho la atención. Yo particularmente soy muy fan del cine de terror. Me gusta muchísimo. Y... Convocatoria, película de terror. Y dije, bueno, pues mandé el correo, junto con otros 15 convocatorias que estaban para otras cosas. Y de pronto recibo un correo donde me dicen, sí, me gustó tu perfil, puedes marcarme. Y yo, bueno. No había visto de qué proyecto era. Yo devuelvo la llamada y me dicen, oye, es para una película de Zombies en Cancún. Se filma tantos días que no sé qué, te interesa. Y yo, o sea, ¿cómo ya me estás contratando? Y me dicen, no, o sea, quiero hablar contigo. Y vemos si hacemos empatía. Y yo, bueno, está bien, sí. Ya me reuní con el director por Skype, estuvimos platicando. Básicamente la plática iba enfocada como a cine de terror. Y cómo era la vida y todo ese rollo, ¿no? Lo cual se me hizo muy padre porque se agradece mucho la entrevista general para un proyecto. Entonces, me quedo con el papel. Viajo a Cancún. Era mi primera vez que yo viajaba a Cancún. Y fue todo un desfile increíble de maquillaje, de miel, de sangre artificial. Y eso fue en 2017. Y tuvimos que retomar en 2018. Lamentablemente Cancún se ha convertido en un lugar peligroso. Entonces, una de nuestras escenas de esta anécdota jamás se va a olvidar. Es en una avenida muy grande que se llama Laguna Ampaca. Que es como Insurgentes, que es de dos vías. Nosotros pedimos permiso para cerrar uno de los carriles. Porque una de las escenas es que llegamos, tanto yo como la otra actriz, a saber qué está pasando. Entonces, es un apocalipsis. Hay coches, hay cadáveres, hay gente con tripas de fuera. Las tripas eran de verdad, fueron a una carnicería. Olía realmente raro y feo y demás. Y de pronto, nos dice la persona encargada de sonido. Dicen, oye, están llamando ambulancias. Y dicen, están reportando un accidente en la Monapaca. Se veía muy grotesco, eso sí. De pronto empezamos a rodar y del otro carril llegan unos policías o militares, no sé, no eran policías con informes convencionales, enmascarados. Y nos empiezan a apuntar. Pensaban que era un atentado. Eso es bueno, porque se veía tan real. Al otro día, en todos los periódicos decía, caos, por películas de zombies. Al director le mandó a hablar a la presidencia. Tuvimos que dar una entrevista con una especie de disculpa, pero, sorry, not sorry. Y en la conferencia de prensa que dimos al otro día fue como, ¿cómo se atreven a hacer eso? Pero qué bueno que lo están haciendo, porque cancón. Entonces, fue una locura, realmente ha sido una locura. Y me complace informar que ya la terminamos. A pesar de todas las contrariedades que hemos pasado por todo, no sé si sea la palabra contrariedad. A pesar de todos los problemas que hemos tenido, tanto por flujo de efectivo y demás, la película ya se terminó. Se planea estrenar muy pronto, antes de que termine abril en Cancún. Y luego se va a mandar a festivales y, pues, a ver cómo lo va. Es toda una locura. Excelente. ¿Qué proyectos vienen para este año? El 2018 te fue muy bien. Ahorita se están distribuyendo ya muchos de tus proyectos. Pero, ¿qué vienen este año? Justamente, bueno, viene una película que es ópera prima del director Eduardo Castro que se llama Si este mundo acaba hoy. Y no puedo revelar mucho de la trama, me muero por revelarlo. Pero, indirectamente hay papeles que te llegan y dices, Dios mío, qué increíble, ¿no? Solo puedo adelantar que es ciencia ficción. Y, pues, ahí estamos trabajando. A ver, uno nunca sabe qué más ve. A ver, uno nunca sabe qué. Noone sabe qué. ¡Vamos a ver! Y, pues... Y, pues...